El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, anunció el inicio de las pre-campañas para que partidos y coaliciones elijan a sus candidatos y llamó a los actores involucrados en la contienda a respetar la ley. El día de mañana, 14 de diciembre, inician los 60 días previstos en la ley para el periodo de pre-campañas para las elecciones federales 2017-2018. En conferencia de prensa acompañado por los consejeros electorales, Córdoba Vianelo expuso que, en el arranque de las pre-campañas, como debe ocurrir en democracia, el protagonismo recae en los actores políticos y no en las autoridades electorales. El proceso electoral federal ha transcurrido conforme a lo establecido en la ley y así seguirá ocurriendo. El INE es en ese sentido y será el garante de que ello ocurra. Conforme a la ley, las plataformas electorales deberán ser registradas ante el Instituto Nacional Electoral en los primeros 15 días del mes de enero. El 11 de febrero terminarán las pre-campañas y los partidos y coaliciones deberán presentar en su momento a sus candidatos para el registro correspondiente ante la autoridad electoral entre el 15 y el 22 de febrero. A su vez, informó que la autoridad electoral federal hará del conocimiento público, de manera periódica y puntual, el avance que cada precandidatura tenga en el cumplimiento de su obligación de informar sus ingresos y gastos en el plazo mencionado. El INE llevará a cabo estas tareas sin filias ni fobias, con total transparencia y apertura a la vigilancia y escrutinio ciudadanos. Notimex.